Mucho aire y frío Hace unos días fue un día festivo o algo Y miren, pusieron las banderas de Corea Adivinen dónde estamos Oh, se ve tan bonito Este es nuestro cine favorito por el momento Disculpen el cabello, pero ya vieron el aire que hace Ya no tienen ni chiste de arreglarlo Yo no tengo en el cabello por eso, por favor Vamos a ir de compras Porque es que... Quiero ni nada ¿Qué hace uno en su vida libre? Va de compras Tengo en mente justo lo que quiero Pero es muy difícil ir de compras así Porque si no encuentras justo lo que te imaginas ¿Manditos pichones no se mueven? No sé si les ha pasado, es difícil de encontrar Porque es algo muy específico Que ya traen uno a la mente Y como ya saben Don Demond es El paraíso de las compras Miliore Abren de 10 de la mañana a 4 de la mañana Este no? Si Si te gustan los perritos Pántalos Pántalos Tentos También hay de colegial Miren Pueden ser exo femeninas Pueden ser rebelde Ah no? No es como de... Exo? Si de rebelde O de clásico a 306 Quiero una falda Eso es lo que quiero Una falda Una falda Aquí hay mucho fashionista Porque como venden todas las tendencias Mira una de estas me voy a poner acá Shorty Shorty Yo shorty Yo shorty Aquí en esta plaza hay un piso Que es su pura ropa de hombres Que justo Diana se compró un suéter de ahí Muy padre Entonces estamos pensando llevarlas al pasillo de los sopas Pero les advertimos Es malo Son muy acusadores Si son muy... Esa vez que fuimos no se ni siquiera porque nos hablaban Si su target son hombres no? Y nos dio mucha pena la verdad Super sexy Este es de Bomioni Ahora volvemos a la grabación incognito Incognito Como... Que les parece si me compro esta falda? Con ese suéter Se ve padre Oye esta super padre I mean I couldn't pull it off Pero esta padre Mira Siempre tiene faldas bien padres Ah si me gusta en este estilo Así como... Miren esta Mira esta esta increíble Esta toda super padre Y vela tócala Ah es como acolchamento Y tiene la manga perfecta que me gusta Excelente Ya tienes una La necesito Si les gustan estas ridiculeces Aquí la pueden comprar ¿Por qué no grabamos un video musical? Yo voy a hacer desde el fondo del pasillo Excelente Eso es lo bueno de venir a comprar con Diana Le gusta la ropa? Se queda viéndola Le gusta la ropa porque ya la tiene? Se queda viéndola Déjame me gusta de ropa Uy pero si ya la tiene ya Uy pero si ya la tiene ya Porque siempre es padre Ver tu ropa en el aparador El chavo se queda así como Ah ya hablamos con el El fue donde compramos los El otro suéter Oh mexicano Oh aloflac Tú dijiste nacho Y cosas así como Me encanta porque no entiende nada No pero esta simple No pero esta simple No pero esta simple No pero esta simple Oh Además no estamos en Nueva York Así que no El otro pase y se ríe Si hubiera entendido la conversación Nacho Nacho Es chico nacho Nacho quinchinino Si la otra vez que venimos Hizo lo mismo Mira es que que les parece Te parece? No te parece? No se santa Nacho style This is very nacho Oh nacho Right Oh thank you Nacho price Nacho price Nacho price Make it very nacho This is Original price This Cash card Cash Oh I love cash I love cash I love cash I love cash Cash discount Many many Nacho style Many many Don't say 33 Or 25 Oh you didn't get to 25 Huh? 25? Yeah that's 25 Okay Beautiful No but wait 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 I'm thinking about it Nunca pueden comprar lo primero que ven No se dejen llevar Miren a este muchacho La pose La pose en la que se para Wow Wow El demon nos estas quedando mal Ya deberias de tener las tendencias de primavera a verano Necesitamos... Eso es todo por los OPARS del dia de hoy Ya me cansé Bueno pero los vieron como son? Como todos acosadores Todos saben el... Hello where are you come from? Where are you come from? Where are you come from? Are you from Mexico? Oh Nacho I love Mexico y ahorita le dijo uno a Diana blanco pues cuando tengo blanco y Diana le respondió rojo porque no sabía que le hablaba del futbolista quería responder un color en coreano excepto billet bueno ya nos vamos porque la señora y la señora muy emocionada vamos a ver a Nacho otra vez para que ya salga en el video estaba muy emocionado porque él nos decía Nacho y nosotros le decíamos kimchi y dijo Nacho kimchi collaboration porque ya saben que saben como tres palabras de inglés allá van, allá van, allá van todos los sopas ay aparte de todos nos encanta saludar pensamos que nos iban a decir algo por esta grabación así de no graben y todo y estábamos grabando de incógnito así es muchachos van a salir en YouTube saluden no sé cuál sea la política en esta plaza acerca de grabar pero igual lo vamos a hacer de incógnito señora nos hace venir hasta acá para tener cosas súper feas hoy esto está horrible hola hola les presentamos a nuestro amigo Chuchu chuchu cámara? sí dices hola a ti también hola estoy buscando una grabe ah, con los que escribimos esta es esta grabe no, no, no esta es esta grabe sí ok, espérate espérate ok ah, eres muy bien ¿cómo edes? oh, muy viejo muy viejo muy viejo muy viejo creo que en 20... 22 2 ah, cerca cerca cerca, pero no cerca de los 22 ¿me frío? hermanas 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 se te acerca mucho esto fue mucho skinship muchacho me da miedo el skinship no es lo que le llaman skinship ay, que chino es muy acosado creo que le gustó Diana probable no lo puede mira, podría comprar esta ¿le importará si le desacomodo? ay, no, ahí viene viene, viene, viene viene, viene viene, viene viene, viene viene, viene viene, viene ¿quién, chana? ¿te quieres agua? le voy a dar un dulce ok no vieron, pero le agarró el cachetito a Diana ah, mejor, mejor ah, mira, me gusta con las llantas ok, Tom Brown Tim Brown Tim Brown, ok 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 no lo conoces, pero ok ¿no conoces a Tom Brown? 10,000 ¿es el de la línea? hey, este es Tom Brown 35 35 dile, 35 y se lo cambias por unos dulces miren, miren la está abrazando pero no creo que es Tom Brown original original no Tom Brown made in Korea made in Korea ah, only made in Korea ah, then it's Tom Park Tom Park ok vamos a ver el precio que nos da cambiaselo por un mazapan ok, bueno, no, no, no ah, very ah, only for me, but you can you pay thank you, chan no, no, no discount ¿cuánto? cuesta cuesta original eh, 48 ¿qué opinan, pedacitos de kimchi? ¿qué precio le damos? de todas maneras no me lo voy a llevar porque no me gusta no es que no es lo que estáis buscando 20 ¿que quieres que me diga? Ok, como Chon Manon Oh, más alto que eso? No, perdón ¿Ok? No Yo creo que no ha comido No Ok, ok El le aprieta y aprieta y aprieta Creo que le está dando su número 35.500 Ponle su número Ok, eh, eh 35.300 Yo no uso change Quiero decir, los estrellas son ok Pero no es lo que estoy buscando hoy Lo siento Pero es ok, gracias por tu esfuerzo Oh, esto es guau Vamos allá Muestra al muchacho de las estrellas alienígenas Allá enfrente, por favor ¿Dónde estoy? México, ¿y tú? Me encanta tu cabello Gracias Ah, sí El muchacho de las estrellas Creo que este Este piso de los Opares Estuvo mejor que el de la otra plaza ¿Qué les parece? ¿Vieron cómo Diana conquistó? Le dejó su número Ya no grabé, pero le dejó su número ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe que estamos de México? ¿Cómo se sabe? Nada dice México sobre nosotros México Todo es hecho en Corea Todo es hecho en Corea Todo es hecho en Corea No China ¿Cómo se sabe que estamos de México? ¿México? Sí, pero ¿cómo se sabe? ¿Dónde estoy de México? ¿Dónde estoy de México? ¿México? ¿Sabes México? Sí, lo sé ¿Qué sabes? Besides chicharitos y nachos ¿Qué? ¿Qué? Este es mi marca Torres ¿Es tu propia marca? Sí ¿Torres? Porque me gusta el soccer player Ah, no lo sé Ah, no lo sé Ah, por eso no lo sé Pero tú deberías decir Fernández Torres Torres Pero tú deberías decir Torres 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 Ahí vas Hey, ¿qué es tu marca? Torres Torres Ahí vas Exactamente, ¿sí? Tiene más personalidad Ah, esta me gusta ¿Qué es lo que te dije Que la había ya colgada? Torres ¿Puedes diseñar todo esto? Sí, mi marca Torres 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 Él está muy orgulloso de eso Torres Torres Miren, esta es su marca Bueno, esto no es su mejor diseño Como podemos ver Este sí se ve como que lo hizo en la secundaria Torres 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 Made in Korea Sí Made by me He's the designer What's your name? My name is Torres You totally look like a Torres My name is... Torres Torres Park No, Torres Kim Torres Kim Torres Kim, yes Why you are living? Studying? No No Job? Just living No We make videos For YouTube YouTube? Wow K-POP? No About Korean and everything Like... Fashion... Everything Food, fashion... Everything Everything Mexico's language is Spanish 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 That's why we can say Torres 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 You are very smart Spanish ok English ok Korean is not very ok Korean style Mexico girl Don't like it? Oh yeah They like it Very small Skinny Don't like it? They love it Love it? We should say hi to our Yeah they like Korean boys What do you think about Mexican girls and Latin girls in general? Very nice Very sexy So you like them? I like it Do you have a girlfriend? Maybe we can get you one I have one? Yeah Yes I'm ready Ahh Then nevermind That's pretty girl I have a girlfriend It's a good girl It's a good girl It's a good girl It happens What happens What happens What happened What happened We went to the cinema Yes Yes And we are already in the same street It seems like the same time But... It's not It's not It's another time We went to watch a movie called... The imitation game The game of the imitation Charadas In Mexico I saw the name They put something ridiculous The Enigma Alcatraz Ah Something The Enigma It was very good It was good Yes And now we are in the parking lot With the lady who came there in the middle Oh Oh She was standing there She was standing there She was waiting She was waiting A bus Like it's strange You know that we don't take a bus We don't like to be in the street We don't like to be in the street We just like to be in the street So And now, we got to be in the parking lot We were told That This is the photo in Korea And we realized That This is not I brought a lot in Mexico Yeah, I brought a lot in Mexico And I brought You know, what I brought is the photo in Korea except for my collar No, I... Lo único que no es hecho en Corea es lo que se ve, que es mi chaleco este y mi abrigo. Tu abrigo. Pero mi pantalón, mis zapatos, mis calcetas. A ver, les voy a hacer un... ¿Qué se está poniendo hoy? Entonces, ella trae un... Un abrigo de no sé dónde, de México. Trae un abrigo. Este es de Zara. Un Zara. Este es hecho en Corea. Ah, sí, no se ve muy bien. Mi pantalón es hecho en Corea. Mis zapatos son hechos en Corea. Y mis calcetas son de Corea. Señálanos. Yo traigo chamarra hecha en Corea. Sudadera hecha en Corea. Playera hecha en Corea. Jeans hechos en Corea. Calcetas hechas en Corea. Banda hecha en Corea. Lentes hechos en Corea. Teléfono hecha en Corea. Bolsa hecha en Corea. Todo es hecho en Corea. ¡Oh, Dios mío! Estamos otra vez en el lugar de las banderas. ¡Tutru! Busquen su bandera. Y si ven su bandera, dejen un comentario aquí abajo.